...vistualizando el porqué de la noticia de la tarde, la detención de Rodrigo Rato. Os señal en directo, Rodrigo Rato, que está en su domicilio. José Yelamo, lo estamos viendo, sale ahora mismo el exvicepresidente Rodrigo Rato. Acaba de salir y se acaba de montar en ese vehículo negro que estáis viendo, acompañado por agentes de aduana que le han puesto la mano en la cabeza para que no se golpee con el vehículo, como se suele hacer con las personas detenidas. En cualquier caso no iba esposado, iba caminando, gestos serios, se ha montado en ese vehículo y la comitiva, lo estáis viendo en directo, parte camino a dependencias policiales, a IVA, en uno de esos vehículos, en el primer vehículo, Rodrigo Rato, para continuar con las diligencias. Después de un registro que comenzaba a las 5 menos 20 de la tarde y que se ha prolongado hasta ahora mismo, lo hemos visto en directo, el fin de ese registro y la salida de Rodrigo Rato en ese vehículo policial en mitad de esta expectación que estáis viendo mediática, todos los medios de comunicación intentando seguir el rastro de ese vehículo que ya se dirige a dependencias policiales. Recordemos, después de 3 horas y media de registro, Rodrigo Rato ha salido acompañado por los agentes de la agencia tributaria en un vehículo camino de diligencias policiales. Yeramo, lo hemos visto salir a Rodrigo Rato, pero no sé si han sacado alguna documentación, si has podido ver cómo sacaban alguna documentación teniendo en cuenta que llevan más de 3 horas registrando su domicilio. Vamos a seguir pendientes de eso porque entendemos que todavía no se ha desmantelado todo el dispositivo formado por estos agentes de aduana. Lo que sí podemos contaros es que en torno a las 6 y 20 de la tarde varios agentes de la agencia tributaria sí que salían con algunas carpetas. Hemos visto alguno entrar con cajas. De hecho, no sé si lo podéis ver, ahora salen algunos de esos agentes, aunque en cualquier caso y respondiendo a tu pregunta no hemos visto que porten al menos un gran volumen de documentación. En cualquier caso, insistimos, todavía quedan agentes que se han desplegado para este registro en el interior de la vivienda, así que no descartamos que en los próximos minutos, toda vez que ya ha salido Rodrigo Rato de su domicilio, puedan salir también algún agente de la agencia tributaria con algo de documentación. Gracias.